Todo en la existencia está conectado entre sí y por más que la percibamos separado del universo y del resto de la humanidad la conexión realmente no se disuelve La unicidad existe como sostén de la totalidad, es la fuerza viva que entrelaza toda existencia Es la fuerza que crea el magnetismo y la gravedad es el impulso mismo que surge del corazón de la fuente y que habita como una chispa de vida infinita dentro de cada átomo en cada uno de los distintos aspectos en los que la materia se manifiesta Las partículas de luz danzan en el universo siendo permanentemente atraídas entre sí a medida que su unión se manifiesta Las partículas se van fusionando y con ello crean masa, materia sólida que finalmente le da forma a cada elemento de la creación Dentro de todo existe esa luz, esas partículas que continúan su danza a través del universo y que están siendo constantemente atraídas entre sí y hacia la fuente primaria de luz Cada galaxia tiene un corazón, un centro que representa el punto cero desde el cual surge esa fuerza gravitacional de atracción Y al mismo tiempo ese corazón se conecta y está siendo atraído hacia otro corazón Universal más grande que ejerce el poder de atracción hacia el corazón de cada galaxia Es una danza infinita la que se produce en el universo y a través de esa danza La conciencia de amor que proviene de la fuente se filtra para crear distintos tipos de experiencias Cada conciencia, cada galaxia, cada ser vivo forma parte de un entramado de vida Que está conectado entre sí de la misma manera que las células de un organismo En cada dimensión la experiencia de vida a través de la conciencia es distinta En las dimensiones más allá de la tercera dimensión no existe la dualidad Y por lo tanto los seres tienen un total entendimiento de cómo y de qué manera se encuentran entrelazadas Tanto la luz como la oscuridad Tanto la luz como la oscuridad La materia y la antimateria son dos aspectos de una misma energía y son el reflejo fiel a una de la otra Para que la materia exista se necesita la antimateria y viceversa La materia y la antimateria son dos aspectos de una misma energía y son el reflejo fiel a una de la otra Para que la materia exista se necesita la antimateria y viceversa Tanto la luz como la oscuridad Tanto la luz como la oscuridad Tanto la luz como la oscuridad Se necesita la antimateria y viceversa Cristian Tisca Puntos de Luz Echar con zona muerta oriente El nene in the track